Pues muy buenas tardes a todos, soy Traction y ser bienvenidos una vez más a un vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 2, en el que vamos a seguir viendo las novedades del siguiente parche del siguiente DLC que todavía desconocemos. Recordad que en el vídeo anterior, bueno, fue el de los nuevos anillos en el mapa, en el Himalaya y tal, que le podéis echar un vistazo si queréis, está en el canal, pero el vídeo anterior fue sobre los Casus Belli, y este va a ser un poco la línea del vídeo de los Casus Belli. Vale, dice, vamos a desenfatizar la idea del trabajo que tenían los consejeros de fabricar reclamaciones y lo van a convertir en una especie de forma de guerra injustificada, ¿vale? O sea que se van a poder declarar guerras sin justificar. Va a existir ese Casus Belli que te va a permitir tomar un condado a cambio de pidad, prestigio o dinero, dependiendo de tu religión y tu forma de gobierno. Bueno, vale, espero que esté viendo esto bien. Vale. Como sea, solo queremos reemplazar la idea de fabricar una reclamación por algo más, por ejemplo, algo que se pueda hacer desde embajadas extranjeras y realizando matrimonios. O que tenga que ver con las leyes. Aceptan sugerencias, ¿vale? No tienen muy claro cómo hacer esto. O sea, quieren que desaparezca esa idea de fabricar una reclamación, que recordad que es algo aleatorio, no es como en Europol en S4, que tenemos una barra de progreso, por decirse decirlo, es un porcentaje, ¿no? Pero digamos que es una barra de progreso que tenemos la certeza de que vamos a tener una reclamación. Aquí en Crusader Kings 2 es aleatorio, entonces te puede salir al instante o te puede tardar años en salir, ¿no? Además que no es un progreso acumulable, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, no es como que, mira, llevo un año intentando que salga la reclamación, no tengo más posibilidades de que me salga. Sigo teniendo las mismas continuamente. Lo cual, hoy en día, viendo lo que han avanzado los juegos de Paradox, incluso en Hearts of Iron 4 el Casus Belli es parecido, o este Aries que ni siquiera hace falta fabricar Casus Belli, pues se queda un poco atrasado. Aunque quizá tenga que ver ciertamente con un poco el roleo de Crusader Kings 2, pero bueno, ya vemos que quieren cambiar esto. Dice, además estamos añadiendo una regla del juego para los asaltos. Para asaltarlos en los asedios. Las opciones son ilimitados, que es como funciona hasta ahora. Bueno, activado, hace que no se permitan los asaltos durante los asedios de un fuerte de nivel 6 o más. Y desactivado, lo que te permite, bueno, que no haya asaltos de ningún tipo. Asaltos, perdón, no queremos confundirlos. Estamos jugando con estos cambios. Dice que probablemente las reglas en el modo activado cambien. De modo relativo, quieren también tocar un poco el tiempo que tardan en caer los asedios. Y que en general sean más rápidos. Pero también quieren que el nivel de fuerte importe más. ¿Vale? Aquí vemos un poco esa opción de que aparece antes de empezar la partida. Pues ahora será asaltos de los asedios. Pues activado, desactivado y limitado, ¿no? Vale. Cuando nos hemos sentado y hemos hablado sobre estos cambios, hemos decidido incrementar el warscore que ganan los atacantes en las guerras. Así que habrá nuevos valores. O sea que el hecho de ocupar tierras enemigas tendrá más peso en las guerras. Y que no te lo ocupen, pues como defensor ganarás más puntos también. O sea que esto es interesante porque como que ahora en Crusader Kings 2 importan mucho las batallas, sobre todo. Pero los asedios no importaban tanto. Aunque sí que es cierto que si asediabas la tierra objetivo, te daba cierto poder. O sea, te daba cierto warscore. Pero supongo que además ahora irá subiendo sobre el tiempo, lo cual es interesante. Pero bueno, todavía estamos evaluando cómo van a ser estos cambios. Y seguramente cambiemos números. Así que bueno. Dice que irá un poco distinto el ritmo de la guerra. Que es básicamente en lo que se centra esto, ¿no? O sea que es interesante. Quieren que tenga más peso los fuertes y tal. O sea, bastante enfocado a... Bastante, bastante enfocado a la idea de la guerra. Que sea distinto. Que tengan más peso los fuertes. Y cómo se gestiona el warscore y tal. Así que bastante bien. Un diario desarrolló bastante, bastante corto. Un poco flojete en cuanto a contenido. Pero bueno. Es bienvenido en cualquier caso. Son bienvenidos estos cambios. Y serán gratuitos de cualquier modo. Así que no les vamos a hacer el feo de decir que no molan. Porque la verdad que pinta bastante bien. Habrá que ver los números. Habrá que ver cómo funciona. Porque la gente en general es bastante conservadora con los juegos de Paradox. Y en cuanto hay cambios en estos aspectos. Con el del Europa. Me acuerdo con los fuertes. Se montó un pollo bastante grande. Y hay gente que todavía no se acostumbra. Pero bueno. Y nada más. Un día de desarrollo bastante corto. Pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.